Hola, bienvenidos a la segunda parte de este especial del día de la madre. En esta ocasión vamos a reciclar unos frascos para hacer unos portabelos o si no, un florero. También vamos a hacer una tarjeta en forma de mariposa, muy fácil y económica. Empecemos. Los materiales que vamos a utilizar son un frasco, hoja y marcador, tijera y cinta adhesiva, pintura, puede ser pintura acrílica y una esponjita. Para sacar la etiqueta vamos a lavarlo con agua tibia y detergente. Vamos a tener que frotarlo bien, pero poco a poco se va a ir aflojando y finalmente no va a quedar así. Ahora tomamos la hoja y el marcador y vamos a medir de cuánto queremos que sea nuestro corazón. Luego de esto lo dibujamos y lo recortamos. Tomamos la cinta adhesiva y lo vamos a cubrir en cada parte para que quede bien pegado en el frasco. Trata de pegarlo bien, así al momento de pintarlo no pasa nada entre medio y no se nos está manchando. Ahora voy a tomar estos dos colores de pintura acrílica, los voy a mezclar y voy a empezar a hacer un degradé con la esponjita. Puedes jugar con los colores o simplemente pintarlo de un solo color. También puedes usar otro tipo de pintura como aerosol o simplemente la que tengas en tu casa te puede servir. Yo estaba utilizando un guante para pintar porque estaba grabando, pero no tenga miedo de mancharse con la pintura acrílica porque es totalmente lavable y después sale. Les recomiendo poner papel de diario, algo para proteger la parte en donde estamos trabajando de que no se manche. Y después de unas cuantas horas esperamos que se seque y finalmente sacamos el corazón de papel. Y listo, así estaría perfecto, pero si querés podés agregarle algunos detalles. Como por ejemplo algunos detalles con marcador, algunos stickers o si no con pintura acrílica. O si no podés realizarle alguna trencita con lana, con hilo de bordar. Como opción podríamos agregarle algunos chocolates, algunos bombones o algunos caramelos. Si no también lo podemos usar de florero. También se puede utilizar como portabela, simplemente compras una velita chiquita y la pegás en el fondo. Alguna de estas tres opciones le puede llegar a gustar a tu mamá o a quien quieras regalárselo. Y eso fue todo, ¿vieron? Súper fácil y económico. Vamos con la siguiente idea. Para hacer nuestra tarjeta de mariposa vamos a necesitar papeles de colores, regla y tijera, pegamento del que tengas. Yo voy a utilizar plasticola. Vamos a tomar una hoja de color y vamos a medir un rectángulo de 24 por 10 centímetros. Después de esto vamos a dividir el rectángulo en las siguientes medidas. Del lado izquierdo y del lado derecho 4 y 4 centímetros. Y en el medio simplemente 8 centímetros. Entonces nos quedaría el rectángulo dividido en 5 partes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a cortar nuestro rectángulo. Tomamos la regla y comenzamos a marcar las divisiones que hicimos. Para que después las podamos doblar con más facilidad. Luego vamos a doblarla una vez hacia adentro y otra vez hacia afuera. Ahora vamos a tomar otra hoja de color y vamos a poner nuestra tarjeta en el medio. Vamos a marcarla. Y luego de esto vamos a medir la mitad de este cuadrado. Por encima de este dibujo vamos a realizar la mitad de una mariposa. Puedes descargar de internet alguna silueta para poder inspirarte. Doblamos la hoja a la mitad. Yo volví a marcar el dibujo para que ustedes pudieran notar la silueta. Y bueno, luego de esto la recortamos. Vamos a dividir la mariposa en dos. Vamos a acomodarlas por encima de la tarjeta y cuando ya esté todo listo pasamos a pegarlas. Ahora lo que quedaría es decorar nuestra mariposa. Yo voy a utilizar papel y la sede, voy a hacer unos firuletes y esa va a ser mi decoración. Pero vos podés usar tu imaginación y hacer lo que más te guste. O también podés revisar en internet algún diseño de mariposa que te guste y la podés imitar. Escribimos alguna dedicación, algún poema y bueno, se lo vas a regalar a la persona que más quieras. Yo lamentablemente ya no tengo a mi mamá conmigo, pero vos que la tenés, aprovechá y dale un gran abrazo, un gran beso. Decirle cuánto haga querés y desearle un feliz día. Les deseo un feliz día a todas sus mamás. Que la pasen muy lindo. Gracias por ver el video. Chau, chau. Chau.